Ok Son los, son los Unborns A ver, cúbreme, cúbreme mientras hago mal No creo que esté el hierro que estaba en el coche Sí, pero solo era uno, no me sirve como para hacerme un arma Un arma Una pala Una pala Mira esta cueva Debemos ver si dejaron, aunque sea, un componente de hierro Trolleado, trolleo hermano Tenemos suficientes cosas para hacernos una casa, pero necesitamos un lugar bueno Se dice hasta el tercer piso, pensabas hacerse un tercer piso Te imaginas, se cayó, se cayó, lo balasearon y apareció en otro lugar y dijo Me lleva la chingada Y dijo, pues ya que, ahí es mi casa Y se quedó sin casa Al menos, podemos decir que esto es más tranquilo que 2B2 No es esto No es sin más también Tiene una entrada aquí Para mí no entramos a inspeccionar en la casa Mejor hagamos nuestra propia casa en vez de estar inspeccionando la casa de alguien Después van a pensar que somos malulos Ah... ¿Qué? ¿Vas a hacer un portal? ¿Para qué si no es el lugar donde vamos a hacer la casa? ¿Dónde he estado antes? ¿Te acuerdas del lugar donde te estabas esperando? Aquí te estabas esperando, lo creo Ah... ¿Y aquí te mataron? Le saco mi espadita de piedra ahí Mi espadita de madre le digo ¿Quién murió? Sí Bueno, depende Un tipo ultra fuerte con una armadura de diamante encantada No sé si se pueden encantar los libros Pero una armadura de diamante El tipo no tiene nada puesto, no tiene nada de armadura ni un espadita No tiene nada Solo me estaba golpeando todo Me estaba golpeando con la mano Pues porque me callé un montón de veces de los adultos Me lastimaba Oh... Una trampa Qué frustrante, no puedo agarrar a este maldito cofre Ok Ok Los hongos los dejan todos moribundos Mira a este de aquí No tiene casi nada Pobrecito ¿Por qué se lo llevan? No 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 ¿Por aquí no? No sé, yo te estoy siguiendo por encima de los árboles Un portal Un portal Un portal prendido La casa de alguien La casa de alguien La casa de alguien, sí La masa de alguien Una trampa Oh Oh, nice Una bonita Una bonita base Y aparte no la han robado aún La robaron ¿Qué tiene? Bueno, ya lo hice yo, pero ¿Qué tiene adentro? Tiene alguna cosa Lo que me sorprendió es que hubieran cosas en el cofre, nada más Y que la base estuviera bonita Oh, mira el suelo Una idea para la casa Sí Un suelo de... De ajedrez Así íbamos a atacar, pero realmente no Solo corrimos y se me duele Espera Espera ¿Será la base que yo encontré la otra vez que me mataron? Ah no, pero está toda destruida Yo no la recuerdo así O tal vez ya la destrozaron Por eso está así Pero pasó un día y ya está destrozado Jolly what the fuck Son tan rápidos demoliendo cosas Es la única cosa negativa No hay tanto espacio para hacer una base lejos de la manita A A A A ¿Quién puso? A A No sé, pero... A ¿Estás bien? Sí Hay una minicueva aquí abajo A Simplemente, A No hay una minicuva No hay una minicuva No hay una minicuva Es de esta casa Si tengas extremo cuidado No te caigas allá No hay un minicuva No hay una minicuva Observa eso ¿Qué? Es porque me recuerda a esta un cu... Como esperamos Estamos jugando un juego de puzzles Mira podemos usar esto para poder... Usar tal cosa Bueno, tenemos que esperar un poco Ya que... No hay una minicuva Ya que no hay una minicuva Sería buena idea bajar o mejor si... Buscamos un lugar Sería buena idea bajar o mejor si Si hay un lugar para respirar Wow Wow Hay materiales aquí, pero son un montón What the fuck? A ver Tal parece que no logramos El hierro, güey Es que estoy medio orgido por el hierro Si no nos van a matar de un... Exijo un reembolso Un reembolso de esta cosa No te gustó la cosa No me gustó Exijo un reembolso Muy bueno Hay demasiados puentes Alguien quiere una casa en... En... En el cielo Es que sabes que... Según lo que dicen la gente de este servidor Las casas en... En los puentes o en los lugares altos Son ligeramente más seguras que las que están en el cielo Ya que... Si estás en el... En la parte de arriba pues... Tienen que subir para matarte Y así puedes ver por donde viven Ahí los matas Soli mira ¿Cuál? ¿Y sus? Entonces... Entonces me estás recomendando que hagamos una casa en cierta Pues sería una buena idea Alguien detrás de ti Ok Ok Eh... Bueno... Vamonos 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 No habían dimensiones No habían... No habían... Biomas No había... O sea... Estaba el bioma por default de Minecraft que es el... El... Plains biome Y ahora hay diferentes biomas Palomino tengo... Veo algo ahí a lo lejos y digo Una champivac Espera ¿Qué es ahí? Ah no, de verdad Ahí hay en ahí Uy no ¿Este tipo nos está siguiendo? Si... Creo que llegamos al barrio Literalmente... Literalmente para decir Yo tengo un gaspu Si... Martín come pito Tal vez se lo merecía Un tipo... Mira una base Esta... Esta casa está más bonita eh Ah sí Aunque no esté terminada Está más bonita Si... Ah... Está bastante pesante Otro cofre Yo ya no quiero agarrar cofres Es porque me van a distraer y voy a morir Agarremos ideas de cosas... De casas que encontremos también Puede ser Huevón Es tan difícil hacerse una casa Tratar de hacer un buen lugar donde no haya nadie Es que no... En todos lugares hay gente en público Aunque no lo creas Y sabes Una vez Yo y el admin Cuando jugábamos en este servidor hace mucho tiempo Si vi Eh... Eran barnis ustedes Si, éramos barnis Hola Hola Bueno... Mira el... Mira el... Fue muy aterrador Literalmente veía... A un tipo con un... Que me estaba observando... Y se estaba poniendo una armadura de hierro mientras me observaba Y tenía un efecto de... Un voz final en el noche... Imagínate en el agua... Una casa en el agua... Pero en el cielo... Mucha gente se hace cosas así... Sobre todo en las manos... Una combinación de... El agua y el cielo... Como un... Como se llama esto... Como se llama esto... Un... Un... Si... Si... Que opinas... Hacemos una de ellas... Ese estaría... Muy bien... ¿Dónde nos quedamos en el lugar donde nos van a matar? Eh... Senterráneo... Tal vez... Esta casa miren... Eh... Ok... Quedámonos en esta casa... Vamos a quedarnos... Aquí... Au... Me pegaste... Me quedo agachado... Me salve... Me quedo agachado... Ok... ¿Por qué no se cargas fue ese bug? Que no puedo ver... No puedo ver mi inventario... Ya estoy entrando... Ya estoy entrando... ¿Está bonito? Vamos a hacer un periférico... ¿Puedo ver? Acá vamos a hacer un periférico... Bien... No puedo ver... No puedo ver... Muy bien... ¿Cómo sabe que estoy...? ¿Qué? ¿Este es el tipo que hace rato me golpeó o qué? ¿O qué? Por mi... Por mi... Por mi... Por mi... Ya voy... Estoy con el... Con el Dream... Este extraño... Que me andas siguiendo... Te... Te... ¿Tú lo te sigues? ¿O te tratas de matar? Creo que me estás siguiendo nada más... Estoy en el... Subterráneo... Ahora bien... Yo estoy en la casa esta... Ah... Entraste a la casa... A la cueva... Estás en la cueva esta del... De la casa... No... ¿O dónde estás? Me quiere matar... Me quiere matar... No... No... ¿Cómo eres? Sal de la casa... Estoy... Fuera de la casa... Esperándote... Te espero aquí... O me voy corriendo... Baby... Ahí... Salte de ahí... Veo un nombre de alguien a ver, de subterráneo, ok, aparte esta cueva, literalmente lo encerré con obsidiana y por eso lo voy a escapar, pudiste haber aprovechado y subir con, hacer un parriba, vamos con mi nuevo, ok, vámonos, nos viene siguiendo un tipo, no es por asustarte pero, pero nos viene siguiendo un tipo, pero nos viene siguiendo un tipo, me va a matar, me va a matar. Y ya está.